Que mucho perdí, mucho fracasé, imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Que no sanaré, mucho sufriré, los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí Pero su mano me recuerda que cada herida que pase, todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que cada herida que pase, todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Cicatrices que miro pero ya no duele, cicatrices lograste quedarte en mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré Cicatrices que miro pero ya no duele, te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte, más fuerte que ayer Cada cicatriz nos recuerda que en el tenemos el refugio y siempre nos sostiene Hoy nada nos detiene Nos llena de fe, seguimos de pie, hoy podemos ver Las heridas del pasado nos hacen crecer Ahora somos más fuertes Y si vuelve a llover Su mano me recuerda que cada herida que pase, todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que cada herida que pase, todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Cicatrices que miro pero ya no duele, cicatrices lograste quedarte en mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré Cicatrices que miro pero ya no duele, te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte, más fuerte caí Que mucho sufrí, mucho fracasé, imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Pero su mano me levantó, sanó mis heridas, me restauró Ya no tienes parte ni suerte, mi vida ya está la salida Cicatrices que miro pero ya no duele, cicatrices lograste quedarte en mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré Cicatrices que miro pero ya no duele, te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte, más fuerte caí Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Sigo aquí y no es por suerte